Si tus amigos deberías de verte cuidado Él tiene la culpa ¿Para qué me has presentado? ¿Qué haces? ¿Yo qué culpa tengo que hayas jalado el gatillo? Tranquilo, tranquilo Seguirá Yo canto, yo bailo esta pasión Que viva mi Bolivia, mi gran nación ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Eso! ¡Eso es charanguito! ¡Bien tocadito! Desde Oruro, Bolivia ¡Sin límites! ¡Sale! ¡Vas el gatillo! ¡Qué temazo, don Rufito! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, don Rufito! ¡Qué temazo, don Rufito! ¡Qué temazo, don Rufito! ¡Qué temazo, don Rufito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Yo no tengo la culpa ¡No tengo la culpa! ¡No! Papito querido No me eches la culpa Desgraciadamente No tuviste suerte Jalaste el gatillo Cuando no debías ¡Ay, papito lindo! ¡Pues si te va queriendo! Papito querido No me eches la culpa Desgraciadamente No tuviste suerte Jalaste el gatillo Cuando no debías ¡Ay, papito lindo! No tengo la culpa Del tiro certero Que tiene el gatillo No tengo la culpa Del tiro certero Que tiene el gatillo ¡Sale! ¡Ay, mi vecinita! Cuídeme, su hijita Me anda pidiendo Que le dé un bolvillo ¡Uy! Eso no es bolvito Esto es un bichito Que tiene colita ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi vecinita! Cuídeme, su hijita Me anda pidiendo Que le dé un bolvillo Eso no es bolvito Esto es un bichito Que tiene colita No tengo la culpa No tengo la culpa Del tiro certero Que tiene el gatillo No tengo la culpa Del tiro certero Que tiene el gatillo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sap, sap, sap a piadito! ¡Sap, sap, sap a piadito! ¡Qué bonito! Casarse, casarse es mucho dinero Mejor solterito ha casado y jodito Iré a mi padre, treinta años casado Y sigue pagando Era lo más tenido Casarse, casarse es mucho dinero Mejor solterito ha casado y jodito Iré a mi padre, treinta años casado Y sigue pagando No tengo la culpa del tiro certero Que tiene el gatillo No tengo la culpa del tiro certero Que tiene el gatillo Todas las mujeres viven ya soñando Con un hombre bueno e inteligente Hombre inteligente, no se casa nunca Ay mi amorcito, acaso Todas las mujeres viven ya soñando Con un hombre bueno e inteligente Hombre inteligente, no se casa nunca Ay mi amorcito No tengo la culpa del tiro certero que tiene el gatillo No tengo la culpa del tiro certero que tiene el gatillo ¡Pateadito! No tengo la culpa del tiro certero que tiene el gatillo No tengo la culpa del tiro certero que tiene el gatillo